El municipio de Zapotlanejo se matizó de los colores, aromas y esencia de la Navidad con su gigante árbol navideño de 25 metros de altura y su enorme nacimiento instalado en la plaza principal. Además del árbol, la plaza se adornó con 12 monumentales piñatas y se instalaron capallitos mecedores de madera que son aprovechados por los niños quienes se montan en ellos para pasar un rato divertido. Durante el encendido inaugural del árbol se ofrece un concierto navideño con la participación del coro Ilusión, así canta Zapotlanejo, de la Escuela de Educación Prescolar Bambino, así como el grupo versátil Cuicacali, entre más de 250 participantes que entonaron cánticos navideños. Zapotlanejo se ha caracterizado por la fabricación de prendas de vestir de todo tipo, por lo que se le conoce como la cuna del vestir y desde el pasado 2 de noviembre con motivo de la instalación de la catrina más grande y bella del mundo y ahora con la presencia del árbol de Navidad de 25 metros de altura, miles de personas no han dejado de visitar el municipio. Con información de Hugo Pescador Corresponsal en Jalisco, Notimex.